¿Qué tal caballeros, damas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Fer. Y yo Miranda. Los invitamos a que se queden a ver este próximo video. No olviden dejar sus lindos comentarios y darle like. Así es caballeros, pues miren, en este video les quiero presentar esta camioneta que tenemos aquí a nuestras espaldas, esta bonita Ford. Y ahorita te voy a mostrar otras dos que posiblemente también pueden ser de tu interés. Así es de que quédense porque comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Buscar buenas camionetas, algo especial y esta reúne los requisitos. Porque miren, vean el trato que tiene. Modelo 2000. Es una camioneta que ya es cancha reglamentaria. Tiene 21 años. Oiga, 21 años. Vean nada más. Pintura original, hermosa y lo mejor 4x4. Como la buscabas, llantas nuevas, aire acondicionado. Y miren, Miranda se va a atrever a subir. Y esta camioneta, como pueden ver, está levantada. Acá va a echar el brinco, miren. Vamos aquí a acompañarla. Miren, ya está aquí en el interior para que vean cómo subió Miranda. Miren, con este práctico estribo para ingresar. Y eso que está levantada la camioneta. Miren nada más. Oigan, ¿qué opinan de Miranda? ¿Le queda o no le queda ese color rojo? Déjenlo en los comentarios. Yo creo que le queda bien el color rojo colorado sangrón. Y vamos a ver aquí un poco el interior. Miren. Veintiún años y hagan de cuenta que esta camioneta tiene, para mi gusto, yo pienso que como una modelo, una camioneta modelo 2017. Su tapicería impecable. Muy bonita, ¿eh? Hermosa, aire acondicionado. Todo el equipo, eléctrica. Vamos a ver. Ay, con cuidado, Miranda. Que le cierre la puerta. Esto de la parte de atrás, la caja, muy bonita. Tipo California. Estaba batallando Miranda. Antes digan que aquí pudo subirse a la camioneta. Y miren, ahí están viendo detalle, ¿eh? Para que vean. No tiene ni un detalle la pintura, ¿eh? Ni una rasguñada de uña. Y yo quiero mostrarles estas bonitas llantas. Seminuevas, porque dicen que nuevas. Pero ya la rodó. Miren, de hecho, ahí está la marquita amarilla. Ahí la están viendo para que vean. Que sí son nuevas. Pero como ya se rodó, ya ahora es seminueva. Pero literal, es una camioneta nueva. Como les hago mención, caballeros. Cero detalle. Ni una rasguñada de uña. La que estabas buscando. ¡El precio, mi Fer! ¡El precio! ¿Cuál es el precio, Miranda? 183 mil. ¿Es lo menos, Miranda? No, es precio a tratar. Precio a tratar. Ya dependerá de ti la habilidad que tú tengas para negociar el precio, ¿eh? Número de contacto. Ahí te lo voy a estar dejando en pantalla. Para que pidas más información. Y ahora, mira. Te quiero recordar esta hermosa Platinum. Esta camioneta yo ya la había grabado. Pero, ¿qué creen? Chales, me da vergüenza. Pero se los voy a decir. Yo pensé que era una F-150 normal. Y es una Platinum. Yo ahí la regué. Varios dejaron comentarios. Que esta era una camioneta conversión a Platinum. ¿No, caballeros? Real es una Platinum. Pero, este, mi error. El error fue mío. Que yo no supe hacer la descripción correcta. Para que vean. Como les hago mención. Yo no soy conocedor. Yo nada más soy un aficionado. Y, pues, me gustan mucho los autos, las camionetas. Y yo las comparto con todos ustedes. Miren. Es una Platinum modelo 2013. 4x4. 6 cilindros. Ecobus. Turbo. Factura su nombre. Y el número de contacto. Ahí está. Para que llames y preguntes todo lo que quieras saber. Y ahorita vamos a preguntar el precio. ¡El precio, Miranda! ¡El precio! 385. 385 mil pesos. Y les recordamos que es precio a tratar. ¿Verdad, Miranda? Sí. Que se pongan abusados. Y que ahí pidan una rebaja. Oigan, vamos a ver el interior. Para que vean. Lo hermoso de estas camionetas. Estos enormes rines. Son cromados. O no son cromados. Son pulidos. Este es el nombre correcto. Vean qué bonitos. Vamos a ver. Para el interior. En el interior a Miranda. La camioneta. La crema innata Miranda de las Ford. Esta. Puro lujo. ¿A qué huele, Miranda? A nuevo. A nuevo. A cuero. A cuero, Miranda. Esta camioneta. Todo el interior. Miren, caballero. Piel. Como les hago mención. Puro lujo en esta camioneta. Y poder. Aunque es de seis cilindros. No tienen ni idea. La potencia que tiene. Esta camioneta. Vean nada más. Y vean aquí. El otro. Costado. Pues miren. Esta camioneta. Para aquí yo les platico. Y les digo. Iguara, guara, guara. Ya saben lo que es una Platinum. Todo lujo. Todo el poder. Hermosa. Y ahora quiero. Que me acompañes. Porque mira. Tengo otra opción más para ti. Miren caballeros. Esta es la tercera opción. No menos importante. También sigue aquí a la venta. Esta es una Lariat 4x4. Por esta están pidiendo 318 mil pesos. Modelo 2010. La más equipada. La más buscada. Impecable. Llama, pregunta. Todo lo que quieras saber. Miren. Déjenme retiro así tantito. Para que vean lo enorme. Esta está levantada. Oigan. Este. Yo creo que ya con esto. Vamos a finalizar este video. Ya el solecito. Está muy pesado. Déjenme giro. Acá anda el amigo Fer. Acá estoy. Acá está Miranda. Oigan. Con esto vamos a dejar ya este video. Espero que haya sido de su agrado. Créanme. Créanme que estas. Es muy raro que te las encuentres. ¿Qué tal les parecieron estas opciones? Espero que alguna haya sido de tu agrado. Créeme que este tipo de camioneta. No es muy común de que te las encuentres con ese trato. Yo soy Fer. Y yo Miranda. Les invito a que me dejen un comentario y darle like. Ya. Así es. Ya escucharon. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.